Que nací en mi destino ya había sido escrito, no nos vamos a engañar. Ser la hija de un yoku no es algo. Lo entenderán. Me respetarán. Serás el líder. Serás su rey. Solo lo entenderé. Nada tenía sentido hasta que me topé con el diario de ese hombre. Salgo de su fauna. Vio mucho. Hizo una nueva familia. Él era libre como los pájaros. Me entrenaré y me haré fuerte. Seré como él. No. Seré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!